¿Qué pudo pasar, profe, hoy, porque el partido lo tenían controlado hasta cierto momento en la primera parte? ¿Considera que hay factores que pudieron determinar que la planificación del juego se le pudiera venir abajo? No, porque, o sea, iba a decir que así lo planeamos, o sea, no quiere decir que planeamos 3-0, ¿verdad? Me refiero que el primer tiempo del equipo Antigua, nosotros sabíamos que iban a tener ellos la pelota, no representaba mucho peligro porque la realidad es que eran centros que de parte de nosotros tratábamos de hacer de la mejor manera una labor defensiva buena, que al final de cuentas el gol que nos meten es un error, es un error de concentración, donde el equipo está mal parado, nos agarran con un recentro que tiene todo el tiempo del mundo para poder mandar el centro y no presionamos y al final tanto va el agua al cántaro que termina rompiéndose y hoy ese gol no lo teníamos nosotros en puerta para recibirlo de esa manera porque la realidad es que trabajamos muy bien en la pretemporada y en la parte anímica yo definitivamente veo que le sigue costando a algunos jugadores y eso le suma que las imprecisiones todavía no el equipo, la realidad es que algunos todavía no están al 100% y necesitamos trabajar muchísimo.